La leyenda del misterioso chupacabra se extendió en México, el sudoeste de Estados Unidos e incluso China, desde mediados de los años 90, cuando se denunció por primera vez la existencia del chupacabra en Puerto Rico. En la actualidad, los científicos afirman poder explicar estas historias con la ayuda de la teoría de la evolución. Los chupacabras han sido vistos recientemente, lo que les convierte en monstruos mucho más accesibles para el estudio que, por ejemplo, el monstruo del lago Ness o Biffwood. En la mayoría de los casos, estas criaturas han resultado ser coyotes con escabiosis, también llamada zarna, una dolorosa y en ocasiones mortal enfermedad que hace que al animal se le caiga el pelo y se le formen costras en la piel, entre otros síntomas. Para algunos científicos, esta explicación es suficiente. No creo que haya que buscar más teoría, afirma Barry O'Connor, entomólogo de la Universidad de Michigan, que ha estudiado el parásito que causa la zarna. También el especialista en enfermedades, Kevin Kell, ha observado imágenes de cadáveres de supuestos chupacabras y afirma que se trata de coyotes, pero comprende que otros no fueran capaces de reconocer a este animal. Sigue pareciendo un coyote, pero en una versión bastante distinta. Si lo viera en el bosque, no habría pensado que se trate de un chupacabras, pero yo he estudiado coyotes y zorros con zarna durante mucho tiempo. Una persona no profesional, en cambio, podría confundirlos. Comenta Kell, que forma parte del estudio de enfermedades de la fauna silvestre de la Universidad de Georgia. Recientemente aseguran haber encontrado restos de chupacabras en Ucrania. Desde esta noticia, las comunidades viven atemorizadas. Las autoridades, cuando ocurren misteriosas muertes de ganado, rápidamente aseguran que se deben a los ataques de perros callejeros, babuino o algún animal exótico introducido ilegalmente en la isla. Los animales muertos aparecían con pequeños agujeros circulares perfectamente dispuestos de forma triangular. Estos penetraban profundamente en el cuello de las víctimas. Lo más sorprendente es que las heridas tenían un patrón regular en la zona de la cabeza del animal. Un orificio de penetración a través del hueso de la mandíbula derecha, atravesando músculos y tejidos, y directamente en el cerebro. Más específicamente, directamente al cerebelo. Por lo que la perforación causó la muerte instantánea del animal. Y es aquí donde se pone realmente interesante. Este tipo de heridas demuestra que el chupacabra es una criatura inteligente. Pero lo que comenzó siendo una simple leyenda urbana en Puerto Rico, ha acabado cruzando fronteras. Encuentros con el chupacabra ya se han informado en México, Brasil y Chile. También en los últimos años han aparecido animales muertos en Estados Unidos, con heridas similares a las de Puerto Rico. Y en la actualidad parece ser que el chupacabra ya es una leyenda en todo el mundo. Los expertos no han sido capaces de identificar los restos de la extraña criatura descubierta en los montes cárpatos de Rumanía. Pero para muchos se trata de los restos del legendario chupacabra. La extraña criatura fue encontrada por un hombre que paseaba por la ciudad kolomija en la región oblast de Ivano-Frankiv. Según informó el canal ucraniano TCN, el hombre dijo que no se parecía a ninguna criatura conocida. El cadáver momificado parece tener varias filas de dientes, cuatro patas, una cola larga y ojos pequeños en forma ovalada. Su esposa agregó que cuando la vieron lo primero que pensaron es que se trataba de una criatura horrible y que parecía ser el legendario chupacabras. Me sorprendió por el número de dientes. Claramente no es un gato, los gatos tienen dientes muy diferentes. Vi que tenía tres o cuatro filas en su boca. Basta con mirar para ver que es una criatura horrible. Lo primero que pensamos es que se parecía a un chupacabras. Dijo el testigo al canal ucraniano TCN. El experto ucraniano en vida silvestre Mikhailo Luchak reconoció que la criatura no encaja con la descripción de cualquier especie que hay. Y señaló que tiene los dientes superiores de corte doble, que no son muy comunes en los animales conocidos. En un principio los investigadores pensaron que podría ser una marta, un animal de la familia de los buchélidos, un tipo de mamíferos al que pertenecen los hurones y las comadrejas. Pero después de que los restos fueron examinados por los biólogos de la Universidad Técnica Nacional de Ivano Franklin, llegaron a la conclusión de que la cabeza es demasiado grande para ser una marta. Y han exigido una prueba de ADN. Las aterradoras imágenes han llamado la atención de los principales medios de comunicación, que destacan sus colmillos mortales, el cuello alargado y las patas delanteras excesivamente cortas. Sin embargo, hay quienes aseguran que esta no es la primera vez que se ha visto una criatura similar por la zona, por lo que muchos residentes creen que se podrían tratar de zorros mutantes envenenados por la radiación de Chernobyl. Otra teoría es que podría ser un híbrido procedente de una base secreta soviética, donde se realizaron ensayos con animales relacionados con el desarrollo de armas químicas o biológicas. En fin, ¿creéis que han encontrado al chupacabra o seguirá siendo una leyenda? Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, darle a me gusta, comentar y compartirlo en tus redes sociales.